El controlador general del Estado de Israel, Nishalind Straut, presentó el informe sobre las responsabilidades de la deficiencia del gobierno israelí ante el devastador incendio sucedido unos meses atrás en el Monte Carmel, que dejó como resultado decenas de muertos y heridos, daños materiales y ecológicos. De acuerdo con el informe, la gran parte de la responsabilidad por la negligencia operativa para controlar la situación corresponde al primer ministro del Interior, Nishalind, por no cuidar y liberar los fondos necesarios en el ámbito de protección y lucha contra incendios. Mientras tanto, las investigaciones continuarán y se esperan que nuevos informes sean revelados.